Música Dentro de esos ajustes métame ahí a los miembros de la superintendencia de electricidad los aumentadores de salario que no fueron tan legales o tan legítimos dice el ministro de administración pública no lo digo yo porque yo no sé de eso lo dijo y lo dijo bien grande y tú lo repites yo lo repito, lo confirmo y lo reconfirmo ahí mientras tanto pero ahora nos da mucha suspicacia saber que es lo que va a pasar porque evidentemente si se violó la ley y fue vamos a decirlo así una resolución administrativa para aumentarse los salarios que fue emitida en mayo de este año, ¿cuántos meses no han pasado de mayo de vengando esos grandes salarios para esos miembros de la superintendencia de electricidad? han pasado ya varios meses ahora, ¿qué va a pasar con el dinero que yo te estaba devengando por el motivo del aumento de los salarios? si esa operación que se cometió fue ilegal aquí hay que devolverle ese dinero al Estado y someter a esos funcionarios que sabían que actuaron de forma ilegal y violatoria a la ley porque si viola la ley evidentemente hay una ilegalidad y hay que ver también qué va a hacer nuestro poder ejecutivo en cuanto a eso que no deje que le crezca más el problema antes de cortarlo de raíz yo te voy a decir la verdad esto es un gobierno donde el presidente donde la cabeza ha demostrado como dijo en el discurso cuando hablaba de del tema de la ley de extinción de dominio él fue muy claro y dijo aquí en este país el que la hace la paga y cuando tú oyes un a mí me sonó el nombre de Nenei pero como que se quedó corto cuando él dice usted la hace la paga pero se quedó ahí yo no sé cuál te sonó a ti yo lo que te puedo decir es que por lo menos el presidente tiene la voluntad de que sucedan las cosas que no fue lo que vivimos durante tantos años donde no se tenía la voluntad de que nadie pagara lo que hiciera entonces como nadie pagaba lo que hacía pues entonces se festinaba y se veían las arcas del Estado siempre ah pero Nenei no festinó aquí el ministro de la presidencia que hasta tuvo que pedir una licencia y le fue otorgada su licencia hasta lo cambiaron porque le nombraron un interino tampoco ahora yo te voy a decir algo ahora yo te voy a decir algo Daya yo te voy a decir algo Daya tú no habías visto en la historia de este país un funcionario de ese nivel pidiendo una licencia para que se investigue su situación pero tampoco había visto un funcionario de ese nivel acusado ahora tú no tú no lo veis tampoco lo viste porque no se acusaban pero por eso vemos todos los casos de corrupción por si no salían las acusaciones de este tiempo tampoco podemos mira lo grande de esto Daya mira lo grande de esto Daya todas las acusaciones de todos los casos de nombre de pececitos de nombre los marítimos todos los casos marítimos si tú te fijas son altos funcionarios claro entonces no se mencionaba antes no se les tocaba óyeme era tanto así Daya lo que se vivía la impunidad que se vivía tú lo sabes y lo tienes que saber como periodista que me imagino que a lo mejor lo viviste tú no puedes hablar de fulano es intocable pero ahí voy ahí voy con lo que tú siempre has dicho iban a los lugares y oye iban a los lugares iban a los lugares señores y había que tratarlos como príncipes como príncipes entonces como por eso es que este señor que siempre hago mención y ustedes pueden buscar que siempre seguido ese caso muy de cerca por el nivel que tenía este funcionario como se creía prácticamente intocable pero ahora como tú siempre has dicho hay un papel fundamental y ese lo juega el ciudadano el ciudadano dominicano no le gusta poner querella el ciudadano dominicano cree que primero tiene que hablar agotar toda la vida hablando y él toda la vida denunciando sin poner la querella porque parte de lo que decía la misma justicia a esa época aquí no hay ninguna querella y por eso el pasado presidente de la república se llenó la boca en decir cuál corrupción cuando le hicieron el cuestionamiento porque es que no había querella en su contra entonces eso debe ser motivador porque ahora si hay querella ahora si el ministerio público investiga y ahora y eso hay que valorarlo aunque sea por presunción o por presión mediática como ha sido en los últimos días que ha sido la verdadera presión mediática se están resolviendo los problemas y se le está poniendo carácter y se le está poniendo carácter a la lucha contra la corrupción porque déjame decirte una cosa y eso uno lo sabe los equipos están como están sus líderes los equipos están como están sus líderes por eso es que uno tiene que sentir satisfecho porque uno sabe cómo se valora el presidente de la república no tan solo aquí sino en playas extranjeras cómo se valora la gestión del presidente Luis Abinadera entonces ¿qué se espera? bueno pues que sus equipos actúen en consecuencia porque si tenemos un líder que es mano dura contra la corrupción si tenemos un líder que es un líder que no descansa no que lo digo yo ni que lo dice tú lo dice en su mismo funcionario que este señor no duerme que este señor escribe a las 3 de la mañana para denunciar que está pasando X o Y pero si usted como funcionario no ejecuta entonces ¿qué se tiene que revisar usted? pero el presidente también tiene que revisarse porque si tiene un grupo de funcionarios que él sabe que no le están ejecutando haga limpia mi amor que remove esa mata que se sacuda que se sacuda como dijo el obispo de Higüey Jesús Castro Marte que se sacuda sacudase señor presidente quítese toda esa paja muerta que tiene ahí de funcionarios que son inoperantes de funcionarios que están haciendo es empañándole la gestión porque somos conscientes yo soy consciente yo te lo he admitido a ti es verdad el presidente está bastante pendiente de sus cosas pero si tú te estás rodeando un grupo de gente que lamentablemente no te está ayudando tú también tienes parte de culpa porque usted sabe que debe de quitarse esa gente porque es reprochable para la sociedad o que la sociedad no lo tiene en buen mérito porque no le ha cumplido y hay que hacerlo y eso por el bien de usted y su figura presidencial presidenciable y por el bien de la nación también porque la nación necesita funcionarios que le respondan que le den respuesta a las principales problemáticas por lo que les atraviesa la República Dominicana la República Dominicana por lo que les atraviesa